Bienvenido al show de Margarita Bruno Internacional de TV, Luis Gabriel, cantante desde Brasil. ¿Cómo está? Yo estoy bien. ¿Y usted cómo te va? Estoy súper bien. Me alegro mucho que por lo menos pudimos, ¿verdad? Pudimos lograr algo intentándolo, intentándolo, ¿verdad? Por lo menos. Bueno, vamos a darle la buena noche a Joan Canquiña. Vamos a darle la buena noche a Joan Canquiña desde Portugal, a todos los que están entrando a esta entrevista desde Brasil que estoy realizando. Vamos a enviar un saludo a Isabel en España, a Marilu, a Belén, a Manoli, a Johnny, a Juanma. Vamos arriba a Herto Mateo en República Dominicana, a Nelly Tirinacatro y a Sasa en República Dominicana. A Joan Canquiña, aquí a Virginia, también a José El Burro, a Ana Paula y a Ana también. Saludos para todos ellos que estamos realizando esta entrevista desde Brasil con este cantante, Luis Gabriel. Hola, Luis Gabriel, ¿cómo está? Yo estoy bien. ¿Y usted? Estamos súper bien. Comience a hablar. Para mí, ¿a qué edad você comenzó a ser cantante? Sí, yo comencé a ser cantante, pero a mi tiempo que yo canto. Yo soy escritor, yo soy compositor, yo soy poeta, yo soy feminista. Yo estoy aquí buscando una oportunidad. Te agradezco la oportunidad, amiga, amiga mía. Pero espero que el mundo vea mi talento hoy. Ok, ok, ok. Saludos a todos que estoy mirando. Ok. Hay muchos países. Bueno, ¿puede comenzar a hablar para mí cuál fue la primera canción que você escribió? Baby, liga para mí. La primera canción, liga para mí, ¿se titula su primera canción? Sí, baby, liga para mí. Mi primera canción. Sí, ok. Ok. Entonces, ¿vocé puede cantar un poco de ella? ¿Puede cantar la canción? Sí, puedo. Vale, pues vamos arriba. Puedo cantar la canción. Vamos arriba. Aproveche esa oportunidad. Sí. 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 Morena linda. Oh, jeiva amado. Yo quiero ser o seu namorado. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos arriba, Alejandra! ¡Suscríbete al canal! Yo toco la guitarra, yo toco piano, yo toco timbal, yo toco teclado, yo toco bandero, berimbal y muchos otros idiomas además. Ok, ok. ¿Vos he entrado en alguna agrupación? ¿Alguna horqueta? ¿Alguna vez? No, no. Nunca, nunca. Arriba solo, nunca. Ah, entonces, ¿cómo vos he aprendido a tocar la guitarra, el piano, los tambores, todo eso que vos he hablado? ¿Cómo fue eso? Fáleme un poco de eso, de su trayectoria, de su vida. Cierto. Yo aprendí a tocar los instrumentos, tirando los otros tocar, y yo fui aprendiendo con el tiempo, fue me profesionalizando, y hoy toco prácticamente muchos instrumentos. O sea, que era un joven muy aplicados, ¿verdad? Era inteligente porque todo lo que vos se ve, lo aprende, ¿verdad? Es verdad. Qué bueno, qué bueno. Y podríamos saber, ¿qué edad tiene vos se? ¿Lo que dices? ¿Cuántos años tiene vos se? ¿Cuántos años tiene yo? Sí. Yo tengo 21 años. ¿21 años? Sí, sí, yo tengo 21 años. Ok. ¿Cuántas canciones tiene vos se escritas ahora mismo? ¿Como compositor? Yo escribí cinco canciones. ¿Cinco canciones? Todas las cinco canciones con ritmos diferentes. Claro que sí. Ok, ok, ok. Eso está muy bien. ¿Solamente todo, están todos en portugués, solamente, o tienen otros idiomas? Sí, sí, sí. Tienes otros idiomas. Ah, ok, ok, ok. Tienes una canción en español, francés, inglés. Ok. ¿Y con quién vos se aprendió a hablar tantos idiomas? Yo aprendí escuchando y hablando con otras personas de otros países. Personas de México, de Argentina, Italia, Francia, Inglaterra y de otros países además. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno, hombre. ¿Verdad? Pues entonces tiene mucha gente que lo sigue, ¿verdad? Sí, esa es verdad. Ok, ok. Entonces vos sé, con esa trayectoria que tiene, ¿verdad? Porque no todos los días se encuentra una persona así casi completa, cantante, compositor, ¿verdad? Que toca tantos instrumentos, que domina tantas lenguas. No encontraba a nadie, ¿verdad? Que le eche una mano, ¿no? Sí, es verdad. Concordo plenamente con lo que dices. Sí. Que Dios te bendiga mucho por yo estar aquí hoy, estar hablando contigo y para todos los que están escuchando. Entonces yo soy muy grato porque Dios te bendiga mucho, 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 mucho. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo me alegro mucho. No, veo que sí que eres talentoso, veo que sí que eres una persona que te gusta desafiar, ¿verdad que sí? Echar para adelante a ver si algún día llega a hacer algo, ¿verdad que sí? Sí, es verdad. Ok, ok, ok. Bueno, pues, ¿puede cantarme otra canción? Que vos se quiera. Yo voy a cantar una canción que yo hice en español. Ok. Yo hice esta canción para, yo hice esta canción para mi ex novia. ¿Ex novia? Sí, sí, yo hice esta canción para mi ex novia. Que yo voy a contar ahora. El nombre de la canción se llama Buen Amigo. Buen Amigo. Ok. Vamos para adelante. Vamos arriba. La persona que está ahí conectada, que como no escribe, no sé cómo se llama. Pero está saludado. No sé si algún día te perdonarás, mis mentiras que son, hoy en vos. Yo era un muriado que no te valoraba, me rompo a mí. Y tú, una llena, usted siempre ha velado, que todas las motivas que romabas hay hombres que ha ruido tu vida. Tu vida. Vamos arriba, Alejandra. Yo soy yo, quien lloró, espanhando a mi ex novia. Yo soy yo, quien lloró, espanhando a mi ex novia. Es un llanto, mi amor, venga a mí, te daré todo lo que quieras, venga a mí, prométete lo que nunca hice, venga a mí, no es, tal vez no pones el verlo, venga a mí, seré tu mundo y tu verdadera amor, venga a mí, venga a mí, mi amor, venga a mí, mi amor, venga a mí, te daré todo lo que quieras, venga a mí, prométete lo que nunca hice, venga a mí, no es, tal vez no pones el verlo, venga a mí, seré tu mundo y tu verdadera amor, venga a mí, a mí, mi amor, que sea de acá, de Brasil, desde Brasil, jajaja, entonces la palabra, la canción se debería de llamar perdóname, ¿no? Sí, 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 es verdad, perdóname, claro, así se debería de titular la canción, perdóname porque la letra de esta canción está pidiendo perdón, que le dé una oportunidad por los errores cometidos por vos, ¿a que sí? Sí, 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 es verdad, vale, entonces el título, el título va cambiado, perdóname, para que la gente comprenda, ¿De qué provincia es usted en Brasil? Yo soy de Salvador, Bahía, pero estoy acá a muy tiempo, en esta calle. Es muy hermosa, ¿dónde estoy? Ok, ok, me parece muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué más usted, qué más trayecto usted tiene de aquí para el frente? ¿Qué trayecto? Sí, ¿qué? ¿Lo tengo hacia adelante? Sí. Bueno, yo busco que el mundo mira mis canciones para que los cantores muy famosos puedan cantar también. Y es que yo pueda escucharlas en mi teléfono y que mis músicas sean muy reconocidas por todos. Y que Dios ilumine y querer todo, ¿cierto? Ok, ok. Bueno. Ok, ok. Esperemos que este año nuevo, ¿verdad? Que le venga lleno de proyectos y que se le realicen, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene sueños y los sueños se alcanzan, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, sí. Con esta, ahora mismo con esta entrevista se le abren miles de puertas porque me ve el mundo entero. Y bueno, va a ser buena para vos. Es verdad. O sea, es muy buena para mí. Y bueno, aparte de vos cantar, ¿tienes otro trabajo, no? Normal para seguirse alimentando, ¿no? Sí, sí. Yo soy estudiante de Derecho. Ah, qué bueno. Qué buen. Yo cursé en la facultad a mi tiempo, pero no cumplí ainda los estudios, más estoy un poquito cierto de terminar. Ah, qué bueno, ¿no? Bueno, simplemente, ¿verdad? Está estudiando una profesión y a la vez está siguiendo otro sueño que es ser cantante, ¿verdad? Es verdad. Ok, ok, ok. Lo siento por mis asientos, pero ha muy tiempo que no hablo muy bien español. Yo estoy hablando actualmente inglés, francés. Ha muy tiempo que yo no hablo español. Bueno, pero lo estás haciendo muy bien, ¿eh? Está haciéndolo muy bien. Yo te comprendo, te estamos comprendiendo. ¿Vale? Bueno, si vos se quiere cantar otra canción más. Si quiere. Si quisiera. Yo voy a cantar. Vamos arriba. El nombre de la canción que yo voy a cantar, la canción que yo hice en portugués, en brasilino, el nombre de esta canción es Desabafando. Desabafando, no comprendí. No comprendí. Desabafando. Bueno, ahora lo comprenderé entonces cuando vos se comience a cantar. Desfogué el nombre de la canción. Ok, vamos arriba. Vamos arriba. Saludos, saludos a todos los que se están conectando aquí en el show de Margarita Bruno Internacional TV. Por la página Pájaro Blanco 20. Vamos arriba. Compartan. Saludos, saludos a todos los que se están conectando aquí en el show de Margarita Bruno Internacional TV. Saludos, saludos a todos los que se están conectando aquí en el show de Margarita Bruno Internacional TV. Saludos, saludos a todos los que se están conectando aquí en el show de Margarita Bruno Internacional TV. Saludos, saludos a todos los que se están conectando aquí en el show de Margarita Bruno Internacional TV. Saludos, saludos a todos los que se están conectando aquí en el show de Margarita Bruno Internacional TV. Amor, me jura que você vai voltar Que o nosso amor não vai acabar Não me deixa Amor, me jura que você vai voltar Que o nosso amor não vai acabar Não me deixa Volta, eu vou fazer tudo o que você gosta Aquela pizza vai nas horas Aquele beijo, uma pegada gostosa Volta, volta, que estou esperando Nessa canção estou desabastando Assim, ó Estou bebendo mais noites pensando em você Olho pra essa foto em nosso filme na TV Amor, me jura que você vai voltar Que o nosso amor não vai acabar Não me deixa Amor, me jura que você vai voltar Que o nosso amor não vai acabar Não me deixa Volta, volta, eu vou fazer tudo o que você gosta Aquela pizza vai nas horas Daquele beijo, uma pegada gostosa Volta, volta, que estou esperando Dessa canção estou desabastando E que está Vamos arriba, bonita canção, claro que sim Cantandole directamente Al amor, muito bem, muito bem Me gostaria de perguntar para você Como você encontrou o show de Margarita Bruno Internacional TV? Em Instagram Em Instagram, não? Por os vídeos que eu subo, verdade? Sim, sim É verdade Isso é bom, isso é bom Por menos como você me encontrou Põe também Outro talento de o que seja Porque na vida todos temos direito E todos somos talentosos Da igual En o que se estén dedicando Que se pongam em contato Com o show de Margarita Bruno Internacional TV? Que eu lhe dou a oportunidade A todo o mundo A porta que ninguém lhe dá A facilidade que ninguém lhe dá Se lhe dou eu Para que o mundo inteiro Pueda seguir tenendo Esse afan, essa gana De seguir logrando metas Vale? Assim que eu lhe dou a oportunidade A todos Grafítero Cantante Atriz Também artista Também o que juega um fútbol Todo o mundo que quiera Que o show de Margarita Bruno O entreviste Que se ponga em contato Conmigo Vale? Que aqui estaremos Abriendo miles de portas Bueno Siga falando agora Eu gosto muito É muito grande É muito grande Tu humildade Muito grande Muito grande A ti também se te nota A ti também se te nota na cara Que é uma pessoa humilde Claro que sim Se te nota Verdad? Se nota Se nota La classe Se nota Todo Se nota E na vida Hay que compartil Comprende? Comprende? Porque Lo que sempre Esa é verdade E é verdade É verdade É verdade É verdade Claro, también me gustó mucho de vos, porque en la vida siempre se dice que a lo que usted no se atreve a desafiar, nunca sabrá si fue bueno o fue malo, comprendo, fue bueno. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, a mí me gustó eso de vos, que se atrevió en directo a hablar conmigo, me gustó mucho eso, verdad, ese atrevimiento me gustó mucho, porque hoy de la única manera que se realizan cosas es así, echándose para adelante. Sí, es verdad. Ok, ok. Bueno, pues si usted quiere seguir cantando otra canción, puede. Sí, yo voy a cantar otra canción que yo hice también. El nombre de esta canción es... Soledad. 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 Vamos arriba. Soledad. Soledad. Ok. Soledad. A cada segundo de este sonho, sinto este amor tan louco que me completó. Yo te confieso, yo te confieso, yo te confieso, saudades de amor. Yo te confieso, yo te confieso, yo te confieso, saudades de amor. Você me fez chorar, você me fez sofrer, y hoje estou aqui querendo te ver. Você me fez chorar, a nossa rivalidade, algo com você, eu te confieso, eu te confieso. Vamos a Riva Alejandra, desde España. Oh, 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 saudades de amor. Lembranças na minha mente, o tempo tá passando, eu tô contando. Os dias pra poder te ver, eu vou dormir um pouco pra te esquecer. Pois meu mundo é um vazio sem poder te ver. Vou pensar cada segundo de este sonho, e outros segundos de este amor. Tão louco que me completó, eu te confieso, yo te confieso, yo te confieso. Saudades de amor, oh, 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 oh. Saudades de amor, oh, 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 oh. Saudades de amor. Vamos a Riva, la canción se titula Soledad. Vamos a Riva, Luis Gravier, cantante desde Brasil, dando su primeiro passo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver si son productivos, que se le siguen abriendo puertas, ¿verdad? Bueno, ¿tiene algo más que decir sobre su vida? Sí. Puede, puede falar. ¿Qué dices? Que você quisiera falar algo más sobre su vida, ¿puede falar? Sí, yo voy a falar, yo voy, yo voy a decir una frase que faz parte de mi vida, yo voy a decir para ti, y para todo lo que estoy escuchando. Sin embargo, tienes nueve sueños todos los días, y Amir cree que todo eso es tan grande que Amir, a profundamente, tú también estás muy decidido, y es por eso que debido a que realmente se esfuerza por alcanzar sus objetivos, estoy bastante seguro de que tenga éxito en la vida. Nunca te heridas, siempre corre un día en tu corazón, y detente en la meta, mi amor, fuerza, que yo tengo mucha fe en Dios, y yo voy a alcanzar, yo voy a conseguir, porque Dios es conmigo, y Dios nunca abandonará a las personas que creen. Ok, y la verdad que sí, porque estamos intentando hacer esta entrevista desde las dos de la tarde de Brasil, y no era posible, no era posible, ¿vale? Sin embargo, mire, se logró, ¿verdad? Poco a poco estamos aquí, por su creencia, y nada, aquí estamos, ¿verdad? Realizándole ahora esa entrevista, el sueño de su vida, ¿verdad que sí? Y bueno, y como eso, pues seguirá realizando más sueños, yo confío en Dios que sí. Bueno, pues entonces, yo no sé si vosotros tienes redes sociales, donde puedan seguirle, ¿es posible? Vosotros puedes decir las redes sociales, y después cerramos con otra canción que vosotros vas a cantar para finalizar la entrevista. Cierto, yo voy a decir una cosa, yo quiero mucho que los grandes cantantes, profesionales, vean mis canciones y canten conmigo algún día. Yo espero mucho este momento para que el mundo cante mis canciones. Que ahí quede eso, ¿verdad que sí? Ahí queda eso. Muy bien, muy bien. Ok, ok. Bueno, pues ya diciendo eso, si vosotros tienes redes sociales, ¿tienes redes sociales? ¿Lo que dices? ¿Vosotros tienes redes sociales, digitales, para que dígale ahí, Facebook, Instagram, ¿tienes algo? Sí, yo tengo, yo tengo. Venga, vamos arriba, dígalo. Yo quiero que sigan en mi red social, Gabriel Vitenkut, 2000, eh... ¿2020, 2020? ¿2020, 2020? ¿De abre 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 abre, 2020? ¿Intagram? Sigo, sigo. Ok. Ok. ¿Fabu no tiene, no? ¿Lo que dices? ¿Vocé no tiene Facebook, solamente Instagram? Yo, sigo, sigo, Instagram y Whatsapp. Ok. Perfecto. Bueno, pues ya que vosotros dijo sus redes sociales, puede cantar la última canción, ¿verdad? Para despedir esta entrevista con vosotros. Cierto. Vamos arriba. Puede cantar mis últimas canciones, el nombre de esta canción. Esta canción, la verdad, es muy importante en mi vida, pero esta canción, mi motiva, es una oración a Dios, prácticamente. El nombre de esta canción, el nombre de esta canción... Vamos arriba, Manoli. ¿Se llama? ¿Qué? Se llama? ¿Doy? ¿Va, todo? 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 Yo voy a cantar ahí ahora. Ok. Vamos arriba. Bueno, ok. Todo está difícil, parte tan perdido. Yo voy a cantar, hasta el día. ¡Vamos allá, Peyote. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!